Intervistita Siéntate ¿Qué tal Gon? ¿Cómo estás? Un placer conocerte Igualmente tío, sin ganas de verte Un abrazo va ¿Qué tal te giró el día? Bueno, mejor de lo esperado He hecho 4-3 Con la lista que llevaba no esperaba hacer 4-3 ¿Y qué lista era? Fue una lista de no hay huevos Me dijeron, no hay huevos Y dije, los hay Yo quería jugar 4 Atanys Son 4 naves con Atani Y es Kato Palou con TNT Fenrau con Trastos Y una cucaracha La SICK Sharkoplank Ah, esto, el quadjumper El quadjumper Yo lo llamo cucaracha Este con También Atani La modificación de Tractor Analizador de patrones Pattern Analyzer Y agente inteligencia 99 puntos ¿Qué fue tu victoria más fuerte? Oh Pirate muy malo es Chirinau Instintos Motor Hotshot Pilot Rebel Captive And Gunner Y Defender Condesa Con Máximo He ganado He ganado Pero por completo Si, 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 si Sudando Pero Ha quedado Fen Y palo vivo Muy bien, muy bien, muy bien Es muy divertido jugar el quadjumper Vale, vale, es chulo Y me lo he pasado muy bien Era mi primer Open Y me lo he pasado en grande Ah, si, claro, claro La única vez que has venido a Madrid era para el Open Cantina No, yo no pude venir Ah, no Tampoco pude venir a ese Ah, vale, pues tu primer torneo de Madrid Exacto, si, si, si Pues muy bien Es que era Augusto, no? Buah, quedan grande En la casa de Willito En la casa En la primera se contra Willy la primera partida Ah, si? Si, y lo he ganado Y me ha dicho duermes en la calle Jajaja Muy bien, muy bien, muy bien Y que tal todo lo que... Por ahí, por el dragón Que tienes... Bien O que tienes muchos torneos Si Hemos venido 5 Llevamos con la camiseta Si, 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 si Y un compañero ha hecho 7-0 Alzueta Alzueta 7-0 Tiene una lista muy, muy rocosa Ya Y el es... Lleva mucho tiempo jugando a juegos, a wargames Y sabe jugar Claro Y otro compañero ha hecho... Uno ha tropeado Ha hecho drop Y los otros dos se llevan 3-3, 4-2 No se como han quedado así porque no los he visto Todos con la misma lista O sea, iban ellos menos yo Y tu llevas el 4 victorias Así que llevas un blanco fijado Un blanco fijado Que yo no lo sabia que me llevaba eso Pues mira, para casa Ya Pues muy bien, me alegro verte Yo también se me haría Tienes más ganas de conocerte Eso Eso Que bueno tenía Y mira, fíjate chicos De que tanto mala fama que tienen Yo Y... Ni un palabrota, eh No, 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 no Lo has portado muy bien, chicos Un saludo a mis colegas de Badalona Sí, claro Muy bien Y a la gente del hoyo Vale Un abrazo Sí Un abrazo Sí Un abrazo Gracias Un abrazo Un abrazo Gracias.